Música Los trabajadores y las trabajadoras docentes de CONADO estamos hoy en esta convocatoria, esta marcha maravillosa que ha reunido más de 5.000 docentes en una clara muestra de que los trabajadores de las universidades docentes, no docentes, los y las estudiantes estamos dispuestos a enfrentar el intento de este gobierno de volver nuevamente a una universidad elitista a una universidad que se rija por las leyes del mercado y no que sea como nosotros hemos sostenido y como lo sostiene desde sus inicios, desde hace 100 años en esta Córdoba que supo parir a la reforma universitaria un derecho de los pueblos, un derecho de los jóvenes Música En este contexto de la reforma universitaria de los 100 años es importante la unidad del conjunto de los trabajadores para rechazar la política de ajuste y defender el derecho de la universidad esto lo vamos a lograr a partir de la mayor unidad posible con el conjunto de los trabajadores en la Argentina por eso en las calles de Córdoba estamos marchando en unidad para frenar el ajuste del gobierno y seguir defendiendo el derecho de la universidad pública Bueno, estamos acá miles y miles de docentes y estudiantes en la ciudad de Córdoba con la conmemoración de estos primeros 100 años de la reforma diciendo claramente que vamos a seguir peleando por la universidad pública que nosotros queremos diciendo claramente que queremos paritarias libres que no aceptamos el 15% de aumento y que estamos dispuestos, como lo hicimos siempre a dar la discusión que nos tengamos que dar tanto en los claustros como en la calle Música Música